No importa por donde venga, no que cuentes que me entretenga Porque aquí están los mejores, que nos cuentan situaciones Y con las mejores rutinas, es humor por la cuatro equina Y con las mejores rutinas, es humor por la cuatro equina 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 Ya no nos partamos ¡Jajajajajaja! ¡Nisa Joaquín! ¡El botellero! ¡Gosta por chiste! ¡Gosta por la cuatro equina! ¡Gosta por la cuatro equina ¡Gosta por la cuatro equina! 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 ¡Gosta por la cuatro equina ¡Gosta por la cuatro equina! 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 esquina, la gente, señora, pero hay un teléfono, la gente está preguntando, yo comencé a decir hoy, porque la gente no puede creer lo que se va a cobrar en un mall por la cuatro esquina, pero ahí está el teléfono, toda la información, lo más importante es que esto es la cosa de este programa, yo mismo no sé qué es lo que es, tú estás relajando, y pasamos por aquí, lo importante es que la gente sepa que es a las 8.30 mañana, 8.30, o sea que es mañana y que es a las 8.30, que va a ser el primer día y que nada, nosotros estamos contentísimos, esperando a la gente, esperando a la gente, el concepto no es todo incluido, ¿verdad? No, por eso la sorpresa de mucha gente con el precio, porque el precio ¿cuánto es? 600 pesos, pero incluye dos tragos de bienvenida de Roma Corix, y como quiera vamos a tener un barcito al lado para la gente que quiera comprar alguna bota, algún guipi, algún vinito, alguna champancita, ahí está, pero el concepto es tipo teatro, teatro ya, se paga y se sienta, no está obligado a consumir nada, no hay número, ahí tenemos al final una rifa de tres cajas de fresa en el cordón negro, entre los asistentes. Te voy a aprovechar ese día para probarlo. ¿De qué? Voy a aprovechar el día de mañana para probarlo, eso tiene que venir de afuera. A mí me han preguntado, yo le dije, bébanselo y pregúntenle al que lo llevó. Dios mío, increíble. No, lo que yo digo es que eso no lo venden en colmador. Dios mío. No, pero ya dos horas de humor, de variado, de cuatro estilos. Son cuatro estilos diferentes, cuatro estilos, cada quien por su lado. No, no, pero eso va a ser. Diferentes generaciones. Claro, no. Lógico, no, pero es verdad. Los menores se van a ver. ¿De qué tú te ríes? Sí, me lleva un ron adelante. Aquí hay dos generaciones realmente. Señores, pero oye, menoco, está bien. El más viejo soy yo. ¿Y qué? Jorge. Ok, vamos allá. No, no, no. Ya, vamos allá. Una de Jorge y Borumas y otra de Ché. Pues yo soy más viejo como Borumas. ¿Dónde está su generación de viejos que yo voy representando a los menores? ¿Será por el tamaño? Dios mío. Haciéndose a la chiquita para que la cargue. Dios mío, no, no. Mañana ya saben a las ocho y treinta empezamos. Mira el niño bomba, vitico. El nene bomba. El nene bomba, vitico. Señores, ¿cuántas cosas? Vitico. Freitera, freitera. ¿Y cómo tú puedes con estas cuatro figuras? Mañana a las ocho y treinta en escenario tres sesenta. Cuatro movilistas de calidad uno a escenario tres sesenta, ocho y treinta. Mucha música, mucho cuento, monólogo, parodias, parodias, imitaciones. Bueno, dos horas de humor por seiscientos pesos. Creo que está un poco. Está muy bien. ¿Tú crees que es un viejo de sesenta años? Ay, Dios mío. Tapa, tapa, da un reloj y una puca. ¿Cómo andas otra? ¿Tú crees que es un coño? Porque está acabando el mundo. Porque es un hombre cuarenta años y yo me respeto. Espérate, espérate, espérate. Voy a meterme en la puca. Doña Luisa. Doña Luisa. Doña Luisa. Doña Luisa le hablo feliz. Que nunca la cañe. Ah, la cita a la grande llegué y ni me voy ni me hace guí. No, 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 no. Saben, ya lo saben Mañana, mañana, mañana Un board por las cuatro esquinas Escenario 360 ¿Alguna información adicional? Están llamando, están escribiendo que si es verdad Lo de Chedi, que va a bailar tanga Sí, sí, sí Hay sorpresa, hay sorpresa Teléfono, teléfono, teléfono Por favor 829-9530-360 Quedan taquillas, 1920 parqueos Techados, vigilados Una plaza céntrica de calidad Aire acondicionado Una plaza exactamente No, no, señores Lo más importante que debemos esperar También la seguridad La seguridad Que usted llegue a un parqueo que no hay problema Ni cobran parqueo Ni cobran parqueo Y un tigre con un palo Y un señor se lo puede No, 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 nada de eso Así que ya lo saben El dominicano está con un palo para todo La gente va a caminar, anda con un palo Pues verdad Tú no has mirado el truco a todos los días A caminar, hacer ejercicio con un palo Para el perro, para lo que pase Cualquier baño Bueno, por eso la volaremos allá ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!